Otra vez Hay buitres en el aire Alguien tal vez los ve Alguien tal vez los ve En tu piel Hay miles de mensajes Alguien tal vez los ve Alguien tal vez los ve Es mejor Que afiles los detalles Alguien tal vez te ve Alguien tal vez te ve Y que los demás Contemple Tu salto de fe No sabes Porque del otro lado Te invitan a celebrar Pero te aplasta Tanta distancia Y al final Basta las almas No queda nadie No queda nadie Te salva Otra vez Otra vez Salitre que se expande Alguien tal vez lo ve Alguien tal vez lo ve Alguien tal vez te hablaste Algo de la fe 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 Y ese no te olvida Esta vez no avises cuando saltes Nadie te va a esperar Nadie te va a esperar Nadie te va a esperar Nadie te va a esperar